¡Suscríbete al canal! ¡Se me planta de una y me frena el envío! ¡Métételo, tatuátelo! Si hay triqui-triqui, ¡ay, pam, pam! Si no para, si no pira, si no hay triqui-triqui, ¡tómatela! ¡Métételo, tatuátelo! Si hay triqui-triqui, ¡ay, pam, pam! Si no para, si no pira, si no hay triqui-triqui, ¡tómatela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay triqui-triqui, ¡tómatela!